El orgullo no es amor Estando dispuestos a amar Y recuerda aquel beso prohibido Que tú y yo bebé notimos a la orilla del mar Sin pensar en el orgullo, el destino Con eso baby te digo Que entiendas que Si me enfado es porque muero de celos Al verte tan linda y bella y querer No poderte besar Si te esquivas para ver si me anhelas Y de una vez cruzamos la línea Que nos impida avanzar De caminar el amor De caminar el amor De caminar el amor De caminar el amor Y es que no ves que mi sonrisa se llena de magia cuando me besas sin parar Cuando me recuerdas al llegar a casa que todo te huela a mí Si me enfado es porque muero de celos al verte tan linda y bella y querer Y no poderte besar Si te esquivo es para ver si me anhelas y de una vez cruzamos la línea que nos impida avanzar Solo te pido corazón que seas como lo hago yo para que reine nuestro amor No puedo vivir sin tu amor así que préstame atención Si me enfado es porque muero de celos al verte tan linda y bella y querer y no poderte besar Si me enfado es porque muero de celos al verte tan linda y bella y se me anhelas Camina el amor Camina el amor